¡Hola Capitán! Mucho gusto, gracias por recibirnos. Un placer recibirlos aquí, tenerlos. Bienvenida al Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real. Bienvenida, adelante por favor. ¡Wow, qué emoción! Antes que nada, vamos a pasar por un tapete sanitario para evitar la entrada de patógenos al centro. Ok, la seguridad de los animales sobre todo. La seguridad de todo. Adelante por favor. Pues te comento, Olga, la misión del Centro Nacional es la rehabilitación clínica, física, conductual, reproducir y reintegrar águilas reales. Todo esto para ayudar a incrementar las poblaciones de las especies y como parte fundamental del equilibrio ecológico. Aquí estamos viendo una que es impactante, es impresionante, el águila real que por supuesto nosotros vemos en nuestro escudo nacional. Lamentablemente solo se tienen poco más de 100 parejas de águilas reales en libertad. Entonces es por eso de que nosotros hagamos conciencia de la importancia que tiene nuestro símbolo nacional. Aquí estamos viendo un trabajo físico que se llama de piso al guante, donde los cadetes aproximadamente de dos a tres horas todos los días realizan estos ejercicios y las aves dan de 200 a 300 saltos. Este águila real aproximadamente tiene 17 años. Se llama Apolo y es hembra. El macho es más pequeño. Un águila real puede llegar a pesar hasta 6 kilos con una envergadura que son salas y hasta dos metros. Su vista es 20 veces mejor que la de nosotros. ¿Y qué comen? Pues nosotros les damos aquí rata y conejo ya que las trabajamos a un nivel de que necesitan un alto contenido de proteína. En estos momentos podemos apreciar lo que es un vuelo en línea recta. Estos vuelos se realizan en espacios abiertos donde no tengan lugares donde posarse. Este ejercicio tiene la finalidad de acondicionarlos físicamente para que controlen mejor sus movimientos. Vemos cómo extienden sus alas, los colores son muy hermosos y además unas imponentes garras. ¿Cuánto pueden medir estas garras? Hasta 10 centímetros de un águila real adulto. Me gustaría que esta entrevista sea una invitación a conocer, reconocer y admirar el águila real mexicana, símbolo vivo de México. Muchas gracias por permitirnos llevar este mensaje. Continúa aquí en Venga la Alegría. Gracias por ver el video.